Yo no sé por qué sus padres no comprenden Que nosotros nos queremos de verdad No aceptamos nuestra unión Simplemente por orgullo o por validad Yo soy pobre, si fortuna, reconozco Pero honrado, sincero y buen amigo Su desprezo e indiferencia no merezco Prozaré con mi valor que lo consigo El amor no tiene patria ni fronteras Es divino y sencillo, mi Señor En esta vida tenemos todos el derecho De escorrer siempre nuestro gran amor Su hija me ama, estoy contento Es para mí una rocha de un gran valor Se un Señor piensa darla en la futura Sea sincero desde la que tenga amor El amor no tiene patria ni fronteras Es divino y sencillo, mi Señor En esta vida tenemos todos el derecho De escorrer siempre nuestro gran amor Su hija me ama, estoy contento Es para mí una rocha de un gran valor Se un Señor piensa darla en la futura Sea sincero desde la que tenga un gran amor El amor no tiene patria ni fronteras El amor no tiene patria ni fronteras Es para mí una rocha de un gran amor Gracias por ver el video.